Bueno, pues estamos ya de regreso y como lo prometido, esta noche nos acompaña el promotor principal de este gran escaparate de la gastronomía y de la cultura de Oaxaca a través de la Guela Echa. Muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, pues soy el maestro Alberto Vázquez Sánchez, que como siempre les saludo con gusto, con alegría. Es un placer estar aquí en esta bella ciudad de Mérida, en este estado de Yucatán. Venimos desde Oaxaca, somos el Grupo Cultural Oaxaca Arte, Fiesta y Tradición. Estamos en la segunda etapa de esta décimo séptima presencia de Oaxaca y la Guela Echa aquí en Mérida. Ahora en el Poliforum Samná, en el estacionamiento del Poliforum, ahí se está llevando a cabo pues el sabor, el color, la textura de nuestra gastronomía mexicana inspirada en el estado de Oaxaca. El mole negro, las clayudas, los tamales, los chapulines, el quesillo, el agua de horchata almendrada, los helados, nieves de leche quemada, sorbete, limón rallado, beso de ángel, beso oaxaqueño. Chocolate, hay muchos, pero como los chocolates de Oaxaca es escaso. Entonces tenemos el chocolate que se elabora todavía de la forma tradicional que es con metate. Y pues esta noche les invitamos para que, estamos muy cerquita de estas instalaciones, el Deportivo Cuculcán, para que lleguen ustedes. Pero todos los días estamos de 9 de la mañana hasta pasar las 22 horas, desde el día 3 hasta el día 17 de febrero, Oaxaca, arte, fiesta y tradición. Acorta la distancia entre Monte Albán y Chechinistán, entre la Peregrina y la Sandunga, entre la Llorona y Nunga, entre Cuti Cárdenas y Álvaro Carrillo. Que son nuestros exponentes muy importantes del canto mexicano que se da, uno a través del voleo romántico, el maestro Álvaro Carrillo, y el otro gran trovador de esta trova yucateca, Cuti Cárdenas. Entonces hay una fusión muy bonita que se da a través del hipil al huipil, alterno a la vestimenta tradicional de los mijes, de los guaves, de la gente de Amusgos. En Oaxaca tenemos 16 grupos étnicos, 23 lenguas vivas. Estamos en esta segunda etapa, aquí en el Deportivo Poliforio Sabna, frente a lo que es el Centro Comercial Cuculcán. Estamos todos los días, de verdad es importante que traigan a los jóvenes, porque en las manos de los jóvenes está nuestro futuro cultural. Si los jóvenes deciden adoptar otras culturas antes de conocer la nuestra, va a tener que lamentarse después. ¿Por qué? Porque necesitamos que nuestra cultura esté presente. Pero es un trabajo que tenemos que hacer los adultos, como a nosotros nos han dado nuestras abuelas, nuestros abuelos, nuestros papás y mamás, el gusto por nuestra cocina mexicana, que es extraordinaria. Que hay que estar involucrados en otros paladares a nivel internacional, porque siempre evolucionar es algo muy bueno. Pero no olviden de dónde venimos, de dónde nació nuestra raíz, de los mayas, de los mixtecos, zapotecos, chinantecos, de los guaves, de toda esta cultura pluriétnica que tiene México y que se puede disfrutar aquí en el Deportivo Poliforio Sabna. Y bueno, mira Toño, estamos fusionando todas las noches con el taller gratuito de danzo, que participa mucho de danzaneros yucatecos. También tenemos el canto, pero no sólo de artistas oaxaqueños, sino también de trovadores yucatecos. Está la presencia del maestro Renan Quintán López, la presencia de, estuvo con nosotros este Miriam Núñez y el señor Amor, Tony Espinosa, de aquí de Yucatán, muy representativos. Que interpretan música de Pastor Cervera, de Coquina Barro, recientemente pues se nos adelantó, ¿no? Pero fusionamos la jarana, la baquería, con los zones, con las chilenas, ritmos muy representativos de los dos estados. Y además algo muy importante, participa la comunidad de oaxaqueños radicados aquí en Yucatán, Don Adrián Cruz Orozco, la doctora Lina Gómez, Lina Marín Gómez, el maestro Felipe Betanzos Martínez, el maestro Felipe López Arenas. Ellos son los guajayucas que nos cobijan, que nos arrullan cada vez que venimos. Entonces, pues, Oaxaca, más cerca que nunca, aquí en Mérida, en el Poliforum Sabna, en su estacionamiento, ahí se viste de color, de luz, de alegría, se escuchan unos sonidos, la lengua materna, el zapoteco, el chinateco, que se funciona con el maya, porque hemos tenido también expositores en lengua maya. Entonces, es algo maravilloso que debemos disfrutar. Tenemos la fecha que es del día 3 al 17 de febrero, en su última, bueno, esperamos que no sea la última, ¿verdad? Una despedida que estamos dando aquí en Mérida. Maestro Alberto, ¿cuántos expositores ahí están participando? Somos 60 expositores, traemos lo más variado, artesanías, gastronomía, música, productos naturistas, y bueno, ropa típica, guayaberas. Es una fusión entre Yucatán y Oaxaca, porque Oaxaca pone la esencia de los bordados, y aquí se confeccionan las guayaberas más hermosas de todo nuestro país, y más variadas de todo México, aquí en el estado de Yucatán, provee a Oaxaca de guayaberas. Entonces, hay una hermandad, de hecho hay un interés del Honorable Ayuntamiento de Oaxaca, con el Honorable Ayuntamiento de aquí de Mérida, en próximos años, en el año que viene, a ser una hermandad. Creo que se merece porque hay muchos yucatecos también viviendo en Oaxaca. Hay una gran, maestros que se fueron allá, viven en Pinotepa, pero principalmente en la ciudad de Oaxaca hay un restaurante yucateco. Tenemos en Oaxaca, pues ya podemos comer los panuchos, los albutes, el relleno negro, el chirimole, y bueno, pues ya la cochinita, que es un platillo universal muy representativo de nuestro país. Maestro, esta semana tuve la oportunidad también de platicar con usted en radio, pero hoy quiero volver a hacerle la pregunta, de todo este gran bagaje de opciones que están ofertando, ¿qué es lo que más le ha gustado a los yucatecos? Los chapulines, la gastronomía como el quesillo, el mole negro, las quesadillas o las empanadas que hacemos nosotros en Santa María del Tule. El yucateco, y fíjate que es el yucateco joven, el yucateco joven no tiene, todavía el yucateco de avanzada edad como que ve que no le vaya a hacer daño, como que es fiel a la cochinita, a los panuchos y al relleno negro, pero los jóvenes están probando mucho nuestra gastronomía, y algo que se está vendiendo bien también es el mezcal. El mezcal, que es una bebida que no es de moda, es una bebida ancestral, entonces pues todo esto lo tenemos a la venta. Estuvimos en el parque de Santana, era algo maravilloso porque los que no gustaban de la comida oaxaqueya, se iban a la comida yucateca y en los locales, y los que no querían comida yucateca se iban a la oaxaqueya, entonces hay una diversidad y un intercambio muy importante. Los que no conocen Oaxaca, por alguna otra razón, por falta de tiempo, por el recurso, por lo que sea, pues es el motivo para conocer un poquito de nuestro país que se llama México y que es esplendoroso y que se puede disfrutar en estos días del 3 al 17 de febrero en el Poliforum Zabdad, en su estacionamiento, pues la presencia de Oaxaca, más cerca que nunca no puede estar. Y además, Toñito, yo siempre he dicho que, o he expresado, reflexionado, que un espacio que gana la cultura es un lugar que pierde la violencia. Hagamos cultura, conozcamos nuestro país, tenemos que sentir este orgullo por México. Excelente. Maestro, ¿algo más que gusta agregar esta noche? Pues que los esperamos, que si les ha gustado esta entrevista, por favor, corran la voz con sus vecinos, compañeros de trabajo, que transmitan esta invitación que los oaxaqueños que radican aquí en Mérida y los que venimos con el Grupo Cultura Oaxaca, Carte, Fiesta y Tradición, les estamos esperando en el Poliforum del Deportivo Zabda, aquí, en frente al Centro Comercial Cuculcán, en el estacionamiento, ahí estamos. Excelente. Maestro Alberto, gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias. Un placer, gracias. Vamos a una pausa, regresamos con más. Sigue con éxito, Oaxaca y la Guelaguetza en Mérida, en el estacionamiento del Poliforum Zabda, frente al Centro Comercial Cuculcán, del 3 al 17 de febrero. Música, danza, conferencias, talleres, disfruta de la artesanía y gastronomías de Oaxaca, de 9 de la mañana a 10 de la noche. ¡Te esperamos! ¡Te esperamos! ¡Gracias!